de enemigos íntimos a reunirse para hacer las paces. O eso parece que es lo que quieren hacer el Papa Francisco y Milley. Dice la siguiente noticia. El Papa Francisco y Milley se reunirán por primera vez el próximo lunes. El Papa recibe en el Vaticano al presidente de Argentina, Javier Milley, el próximo lunes 12 de febrero, según ha confirmado la oficina de prensa del Vaticano. La cita entre los dos líderes supondrá el primer encuentro entre ambos y se produce en el narco de una gira internacional que llevará al jefe de Estado argentino de Israel a Italia. Para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Zabache. Buenas noches, Zabache. ¿Cómo estás? Buenas noches, guerreros de luz. Un abrazo enorme de corazón a corazón. Zabache, después de las declaraciones que hizo Milley sobre el Papa Francisco, que le comparaba directamente con el anticristo, y luego las declaraciones o la injerencia del Papa Francisco a las elecciones argentinas, pues comparando a Milley con Adolfito, como le dijo, Adolfito Hitler, ¿en qué estado están esas relaciones entre los dos argentinos más importantes ahora mismo de la actualidad? Qué bueno que tocas ese punto porque muchos medios, muchos más medios de comunicación levantan las palabras que dijo Milley hacia el Papa, pero muy pocos lo que dijo el Papa de Milley. Y aquí estamos viendo dos personas que se enfrentan. Vamos a aclarar algo. La institución del Papa es una institución que merece respeto como cualquier institución religiosa, pero Francisco, la persona, es alguien que se ha encargado todo este tiempo de bajar líneas políticas, de marcar un camino socialista, y te diría que también de la Agenda 2030. Entonces, a mí me parece, y esto es desde mi punto de vista, que sí realmente el Papa ha pronunciado, se ha pronunciado muchísimas meses, hacia los regímenes sangrientos. Y uno de los casos que para mí me toca muy de cerca es el tema Venezuela. O sea, cuando tenemos un país donde hay tortura, violaciones a los derechos humanos, donde el 95% de nuestra población está bajo la línea de pobreza, crímenes de lesa humanidad, somos más de 8 millones de venezolanos en desplazamiento forzoso, y que un representante de los católicos no se pronuncie a favor, para mí, de la humanidad, porque esto es una cuestión de humanidad, no de ideologías, entonces es muy grave. Y recordemos también cuando el Papa firmó ese acuerdo de paz con las FARC, o sea, estoy hablando de narcotráfico con santos en Cuba. O sea, es una cosa tremenda a nivel comunicacional de las líneas que baja el Papa. Yo siento que ellos tienen muchas diferencias, pero se muestra en esta ida de mi ley al Vaticano, como un respeto y tal vez reconocimiento de las instituciones, del presidente hacia el Estado Vaticano. Pero, a ver, a pesar de sus diferencias, ellos tienen que mostrarse que hay un abrazo, y eso es importante a nivel comunicacional. Lo que sí no quita que Francisco, y no voy a referirme al Papa, porque respeto todas las religiones, las respeto, pero Francisco realmente no, para mí, como venezolana, ha sido nefasta su entrada al Vaticano y lo que ha hecho, de verdad que a mí me duele mucho y me toca muy de cerca. Ahora bien, fíjate que mi ley fue a Israel primero, y luego va a ir al Vaticano. Yo no sé cómo lo va a tomar el Papa, porque siempre, según medios de comunicación, acostumbran a que los presidentes vayan primero al Vaticano. No lo sé. Y otra cosa que es de público conocimiento es la conversión hacia el judaísmo de mi ley. Entonces, vamos a ver, ojalá, yo deseo de corazón que el Papa, que el Papa no, que Francisco no le vaya a hacer un desaire a mi ley y de verdad lo respete como también una institución del presidente de Argentina. Vamos a ver qué pasa. Yo de verdad creo que es importante el encuentro. Comparto todo lo que dijo mi ley, lo comparto, pero letra por letra. Azabache, nos han dicho un pajarito que has aconsejado al presidente mi ley que cuando vaya al Vaticano vaya con agua bendita y con un crucifijo. Explícanos eso. Sí, sí, sí. Se lo he recomendado porque, mira, hay malignos en la tierra disfrazados de buenos. Déjame decirte. Hay que cuidarse de los malignos. En Venezuela también recomendamos cariaquito morado, que se van con cariquito morado para que no le llegue absolutamente nada de cosas malas y energías malas. Como aquí en Argentina. Déjame contarte algo que está ocurriendo en Argentina. Ayer, la ley que estaba aprobada, la ley que impulsa mi ley para sentar las bases, resulta que la casta política argentina floreció y resulta que todo lo que habían aprobado se echaron para atrás en último momento y el presidente argentino tomó la decisión de bajar la ley porque no se puede negociar con la casta. O sea, realmente los privilegios están para esa casta argentina, esa casta política, los privilegios están por encima del mandato del 56% de las personas que lo votaron en una elección. Así estamos en Argentina hoy. Pues, Azabache, como siempre un placer tenerte aquí en América Directo y yo sé que te tienes un grito de guerra para despedirte y queremos que lo des. Claro que sí. Yo les voy a decir una cosa. Si los socialistas supieran un poquito de economía, no serían socialistas. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues un fuerte abrazo, Azabache. Cuídate mucho y vive la libertad, carajo.